Hola gente de YouTube, ¿cómo estáis? Guapos y guapísimas, bienvenidos de nuevo a Mushoku Tensei La semana pasada volvió nuestra diosa griega astronómica, Anroxy Sama Así que hoy veremos, hoy la disfrutaremos ¿Se comerá a Rudeus? ¿Me comerá a mí? Lo averiguaremos ¿Se comerá a Paul? ¿Se comerá a la abuela? ¿Se comerá a sí misma como en el capítulo 2 de Mushoku temporada 1? Vamos a verlo, recuerdo que los domingos lo veo en Twitch y en Kik en directo, sin cortes, sin censura Y... y ya está Guapa Esto es lo que pasó antes, supongo que durante su... Intento de huir Del laberinto Durante este mes que estuvo, ¿no? Madre mía Han pasado por aquí 33 veces, ¿eh? El cosplay de Roxy, ¿eh? Ahora hace mucho calor para ponérmelo, tío Hace mucho calor ahora para ponérmelo Y me quiero comer a Rudeus No lo olvides eso Construina de Atakae Que te salvarán Y... volvemos al presente Donde un chico ha puesto con aspecto femenino le ha salvado Aquí acabó A ver cómo reacciona Rudeus-chan Ahora es un hombre, ¿eh? Y sin problemas de... ¡Ole, mi chaval! No se acuerda de él, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! No se acuerda de él O sí Por eso estaba así La madre y la poli no sabe quién es No sabe quién es No sabe quién es ¡Ja, ja, ja! Soy tu alumno estrella, joder Pero es que el tiempo para allá va a ser diferente Traumado ¡Hala, otro trauma! ¿Has vomitado? Pero... A ver, piensa que has cambiado un poco, hijo mío, ¿eh? Y para allá el tiempo ocurre diferente Silphi Duele, ¿verdad? Comprende mi dolor Comprende mi dolor Silphi Primera vez ¡Lord! Muteado cinco minutos Por imbécil El mejor opinión de Mushoku Tensei, colega El mejor opinión de Mushoku Tensei No leo lloros Eh... La va a reventar Se la va a reventar Que lo sepas Muy fuertemente, de hecho Y luz Por los cuatro meses Mi rey, muchas gracias Te lo agradezco No, no, mi tato por eso Mira cómo está Nah, nah Es que... Oye Yo de verdad Amo a Silphi Con todo mi corazón, ¿eh? O sea, la amo Ya me gustaba antes Y... En esta temporada 2 Me gusta más Pero, joder Le van a meter unos cuernacos, tío A la pobre Le van a meter unos cuernacos Pero que no pasará por la puerta, ¿eh? Y mira que la puerta de su casa tiene... Es doble puerta, ¿eh? No va a pasar por ahí No va a pasar porque... Rodeus está que no caga Y Roxy ahora la ha visto Hostia, ha crecido Eh... Madre de Dios Esto está condenado, ¿eh? Y luego vendrá Eris Y tres cuartos de lo mismo Y así hasta el fin de los tiempos Pablo estaría orgulloso Exacto Mira, 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 mira Lo que está tratando Lo que está... Míralo Míralo Ese que va a meter en la cama El hijo de puta Ja, Plumpito sería muy... Sería muy raro No, jodas Que tenía que tirar Era unos críos ahí ¡Oh! Me muero Me muero de amor Ja, 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 ja Rudeus-san, ¿eh? Rudeus-san 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 Es que soy humano, ¿sabes? Cositas Te han crecido las tetas ¿A qué le dice eso, hijo de puta? Dos milímetros Capaz es, ¿eh? A ver, la chavala ha estado un mes ahí Otra botizada, igual Un poco más de tiempo No estaría mal, ¿eh? Mi voto es que En estos tres días se comen Hostia, sí Es que Es verdad, joder Es que como que Max me sube Bueno, Max no Esto no se ocupa de Max Como que Lo adivinen en parte 2 Que me toca mucho Los cojones Es eso, la verdad Pues yo voy a hacer temporada 2 Parte 2 Y se me ha olvidado cambiarlo Me da culpa, perdón Lo que iba a decir En estos tres días De descanso Se follan Guardia en tuit Y encima este No para de pasearse Delante suya Como si La estuviera cortejando Madre de Dios Pobre Silvia Como quien no quiere la cosa ¿No? Es que mira como está Tío No se está enterando De nada No se está enterando De nada En cuanto se dé cuenta Recordemos que Roxy Aunque parezca Ahora muy tímida Y tal Era la tía Que se masturbaba En el pasillo Con sus padres Recordemos eso Bueno, pero ahora Lo importante Asalvar a la mamá Hay que salvar A la madre Madre Rudeus Que estás casado Y esperando un hijo La madre Que lo trajo Pero es que es Roxy Y además Pequeño detalle El muy hijo De la gran puta Aún no le ha dicho Que está casado Y que está esperando un hijo Aún no se lo ha dicho Infiel Arduus se lo ha esperado Se lo ha olvidado Que está esperando un hijo Ya, ¿sabes? Una mujer a la que A la que amar Te lo recuerdo, ¿eh? Te lo recuerdo Así como que ¿Sabes? Un hijo Que viene de tu mujer Una elfa albina ¿Vale? Vale Eso es verdad Toma Todo el sentido La verdad Todo el sentido Toma Toma Tremenda combinación En equipo Está re Es un equipo Muy bien Implementado Ahora soy más débil Ahora soy más débil A ver Paul era muy fuerte Era muy reconocido En su época Como un muy buen Espadachín Ja, ja, ja Ja, ja Qué mono es Oye, aún no me creo Que esté viendo a Rauxy, tío O sea Se me hace como Muy real Ver esta escena, tío Se me hace como Muy real todavía ¿No? Es como Qué cara Sí Efectivamente Uy, ya están bebiendo Ay, ay Que se masca la tragedia Se masca la tragedia Cuidado No, pasaron más Creo La temporada 1 A mitad se fue Da por culo Ya, creo Y ya no se vio Prácticamente nunca No, no Si Por una vez El problema No es Rudeus Es Roxy Se le va a tirar Al cuello Y claro Él Qué va a hacer Ah Vaya Claro, no podrá resistirse Eso va a pasar Es que Va a saco, Roxy Va a saco, va a saco No, no Guardia en tu it Ya, guardia en tu it Al final la han comprado Por lo visto El 4 Para el 5 Que había 6 No me acuerdo Estoy un poco tenso Solo llego hasta aquí Nada Pero no Pero es que A ver Es que Es que Es que Es que Es que Tilo Tilo A ver Lo jodido es que Lo jodido es que No lo hace a posta ¿Sabes? Eso es lo jodido Que no lo hace a posta Simplemente es tonto En nada A ver Dispara Padre Padre mío Padre mío Dispara El consejo es Fóllatela No Un hijo Fóllatela No sé Si me entiendes Rudy Por dónde va la moraleja Antes Con una estaba bien Pero ahora Sin dos No puedo estar No sé Si me captas No No la ha pillado Evidentemente ¿Qué? Se parecen A ver si Tienen rocas Tienen rocas Sí Rocas tiene Sí, claro Y ladrillos Y círculos mágicos Sí Se parecen Sí Uh Eso es hueco Eso es hueco Ajá Ole Rudeo ¿Puedo dejar de pegarle Por favor? Me están poniendo nervioso Tú puedes Tú en la cara Por favor Ay, que es adorable Es que no puedo De verdad No puedo No puedo En esta mujer Es re adorable Tú Es re adorable Esta mujer No puedo Círculos mágicos Del sexto estrato La verdad Ha sido un capítulo Muy Reconfortante Y muy tenso En el sentido Que En ese sentido La verdad En ese sentido Eh 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 Buen cap La verdad Me ha gustado mucho Me hacía falta ya ver a Roxy y a Rudeus juntos La verdad Desde hace mucho tiempo que no los veíamos Y Y God La verdad Roxy está pilladísima Eh Roxy está pilladísima O sea Sabía que sentiría algún tipo de atracción hacia Rudeus Lo sabía Pero no tanto La verdad No tanto A mí me sabe muy mal por Sylvie Porque Pero joder Rudeus la va a reventar O ella a él La verdad O ella a él O sea Porque Quiero decir Esto Esto Se está viendo venir La verdad No pienso ver títulos Ya me engañasteis con el Con el Título del capítulo Veint Dieciocho o así No voy a hacerlo Que os jodan ¿Vale? Caeré una vez Me engañaréis una vez Pero no dos Recuerdo que los domingos Los veo en directo en Twitch Así que amigos Sígueme en Twitch Un buen like Suscríbete Y toda la web Así que amigos Eso amigo Y en King también Ya que está Sígueme en King Cago stream en Twitch Y en King a la vez Ala Un besito Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!